Ese hombre que tú ves allí Ese hombre que tú ves allí Que aparenta ser divino Tan afable y exclusivo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio Un estúpido engreído Egoísta y caprichoso Un payaso venidoso Inconsciente y presumido Falso enano rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos Sin razones ni motivos Como el viento impetuoso Pocas veces, cariñoso Inseguro de sí mismo Soportable como amigo Insufrible como amor Ese hombre que tú ves allí Que parece tan amable Nadivoso y agradable Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves allí Que parece tan seguro De pisar bien por el mundo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio Un estúpido engreído Egoísta y caprichoso Un payaso venidoso Inconsciente y presumido Falso enano rencoroso Que no tiene corazón Que no tiene corazón Lleno de celos Sin razones ni motivos Como el viento impetuoso Otras veces cariñoso Otras veces cariñoso Inseguro de sí mismo Es un gran necio Es un gran necio Es un gran necio Un estúpido engreído Egoísta y caprichoso Un payaso venidoso Inconsciente y presumido Falso enano rencoroso Falso enano rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos Sin razones ni motivos Como el viento impetuoso Que no tiene corazón Lleno de celos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!